¿Qué es la ley de la nueva norma? Además del consumo de electricidad. No obstante, a decir de especialistas, un punto relevante a considerar para los patrones será la manera de determinar a los candidatos a trabajar desde casa. En ese sentido se habla de aquellas personas que a lo mejor tengan alguna discapacidad para trasladarse al lugar de trabajo, que les pueda permitir no movilizarse hacia un entorno laboral. Incluso se podrían considerar a las personas que cuidan a menores como las mujeres, aquellos que se encargan de cuidar a adultos mayores o enfermos. Las responsabilidades de los empleadores tienen que ver primero con identificar esa lista de personas que podrían tener esas condiciones para poder generar su trabajo adecuadamente en un entorno flexible. Pero para poder formar parte de esta modalidad, también es importante contar con las especificaciones de espacio que se requieren, las cuales deberán ser plasmadas en políticas generadas por los empleadores. El empleador le debe de proporcionar la computadora o las herramientas de trabajo junto con las herramientas adicionales que necesita para llevar a cabo su trabajo. Especialistas en competitividad laboral consideran que el trabajo flexible es una modalidad que con el tiempo irá aumentando. Es por ello que esta nueva ley resulta benéfica para todos. Cabe mencionar que de acuerdo a esta norma no todo el tiempo deberá ser implementado en home office. Únicamente tendrá que ser el 40% de las horas las que se empleen en esta modalidad. Para Meganoticias, deciré Gil.